Así es, nos hemos trasladado hasta Puertecito para hablar del tema que hemos desarrollado ya hace más de un año, el coronavirus con brotes en distintos sectores, ámbitos laborales de nuestro puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio también, el brote que hay en la cárcel de la comuna con 32 internos contagiados, más un funcionario también activo y además situaciones que se han ido generando. El rubro de la pesca también ha sufrido, también tiene casos de contagio y algunos lamentablemente de extrema gravedad. Es por eso que estamos con Miguel Ángel Hernández, presidente de la Corporación Puertecito, que nos va a contar también cómo han ido sonlayando la pandemia y cómo están en este momento tan complejo, cuáles son las principales necesidades y qué es lo que se viene. Todo esto lo vamos a conversar con Miguel Ángel, muchas gracias por recibirnos acá en este espectacular escenario como lo es esta bahía de San Antonio, hablar de este difícil momento que vive la pesca artesanal en San Antonio, lamentablemente con casos activos. Sí, complicado, no hemos visto los últimos días, tenemos compañeros graves en Valparaíso y eso nos llevó a estar en alerta aquí en nuestra caleta. Sería lamentable que nos cerraran por un tema sanitario en la caleta, por eso hacemos un llamado a la autoridad de que aquí como dirigentes necesitamos la ayuda para mantener nuestra caleta sanitizada, nuestra caleta con fiscalización para que realmente no avance el virus que nos está afectando fuerte aquí en nuestra caleta. Principalmente habrían cinco casos de pescadores contagiados, dos de ellos estarían lamentablemente en estado de gravedad. Sí, hay cinco compañeros acá contagiados, bueno, los que tenemos conocimiento, hay dos graves en Valparaíso, por lo tanto queremos parar, queremos cooperar con la autoridad de que esto no avance acá en Puertecito, pero necesitamos ayuda de la autoridad, ayudar a fiscalizar, ayudar a controlar. Nosotros como dirigentes estamos superados acá con el tema, sobre todo ahora que apareció la jibia, que es una bendición para nuestras caletas, pero también eso lleva a conglomerarse mucha gente en nuestro sector y eso necesitamos ayuda, hay gente que no entiende que hay que usar mascarilla, hay gente que no entiende que hay que sanarizar y eso tiene que ser con ayuda de la autoridad, sobre todo con la autoridad marítima. El llamado entonces a fiscalizar el uso y el buen uso de la mascarilla también a que exista un acompañamiento, saber qué medidas desarrollar y cuándo desarrollarla. Sí, nosotros necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, por lo tanto es el llamado a la autoridad que miren aquí la pesca artesanal, un pueblo de desarrollo económico importante y de alimentación hacia nuestra población, por lo tanto deberían preocuparse un poco más y no dejarlo a la buena de Dios, hay hartos sacrificios dentro de la pesca artesanal en época de pandemia que no hemos parado, pero esto se nos está yendo de las manos, así que hay que anticiparse a los hechos, no queremos que avance más este virus aquí en nuestra caleta y llega el momento que nos lleguen a cerrar y sería muy complicado para cientos de familias que dependen de la pesca artesanal. Miguel Ángel ha sido un durísimo año en general para el mundo, también para el mundo de la pesca, pero aparece como una luz de esperanza la jibia en el rubro y eso también da cuenta que hay una pequeña salida para este duro momento. Sí, yo creo que es un buen salvataje la jibia, a pesar de que está muy complicada la comercialización por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de lo complicado que están las plantas de proceso en operar en la comercialización, ahí en Internacional también está equivocado, pero igual es una bendición porque hay oportunidades de compañeros que han esperado casi todo un año para que llegue este recurso y fuimos bendecidos por la madre naturaleza de que este recurso llegó a nuestras costas y están operando no al 100%, están operando al 60% la flota con muy mala comercialización, pero hay que darle, los pescadores somos de lucha, somos de esfuerzo y esperamos salir adelante por esto, pero nosotros el virus es que nos complica y queremos parar esta situación y que nos siga avanzando y tengamos que sufrir alguna desgracia o pérdida de algunos compañeros por este virus que nos está atacando a todos. Bueno, ustedes también se la han ingeniado para hacer una serie de iniciativas, una agrupación por ejemplo tiene la pesca popular, ¿existe la posibilidad que se pueda emplear esto para más de un día y para beneficiar a otra agrupación? Sí, por supuesto, acá en Portecito hay cinco organizaciones de pescadores artesanales, creo que esta iniciativa que llevó el sindicato Montemar nos parece fabulosa, creo que Portecito debería ser un desarrollo importante económico del pescador directo hacia la población, yo creo que allá estamos apuntando, deberíamos avanzar ya en otros días, no solamente los miércoles, por ejemplo los días viernes, que otras organizaciones también se atrevan a comercializar desde las embarcaciones de sus organizaciones, por lo tanto creo que un buen avance y una venta directa hacia la población, creo que esto abarata los costos, nos eliminamos la intermediación, que es el talón de aquiles que tiene la pesca artesanal, que es la comercialización que prácticamente nosotros no vendemos pescado, sino que nos compran y es muy distinto, se coluden, hay muy bajo precio a nivel país, por lo tanto estamos complicados en ese tema, pero es una buena luz y una buena iniciativa que llevó el sindicato que preside el compañero Cristian Miranda. Muchísimas gracias Miguel Ángel y vamos a estar atentos primero a los casos de contagio y también al estado de salud de principalmente estas dos personas que están de gravedad. No, gracias a ustedes por su mirada siempre en ayuda hacia la pesca artesanal. Bien, palabras de Miguel Ángel Hernández, presidente de la Corporación Puertecito, nos hablaba de estos cinco contagiados, lamentablemente dos de ellos en estado de gravedad de Embalparaíso, dando cuenta primero de lo que pasa con la gente que transita por este lugar, lamentablemente muchos de ellos con mascarilla, pero no bien puesta, y eso también genera preocupación, malestar y también incomodidad por parte de la pesca. Se pide fiscalización y también un mayor acompañamiento para de esta manera seguir combatiendo este virus que lamentablemente tiene un segundo brote en la comuna de San Antonio. ¿A cuánto teníamos para informar? Regresamos a los estudios centrales.